Seguimos subiendo ranking y hoy os traigo, de verdad estoy fascinado, estoy fascinadísimo con la hija del bosque, me está flipando, está funcionando muy bien, me lo recomendó aquí nuestro amigo Infi, he cambiado un par de cositas, pero funciona increíblemente bien, no tiene sentido, así que vamos a darle para que veáis cómo destroza esto y cómo te ayuda a subir rangos, 2300 y subiendo, sabemos que Infi está en el 3000, pero bueno, que ahí estamos nosotros, vamos a intentar meternos pronto en el 3000, ¿no? Porque la gente sube aquí, queda, mira, bueno, todo el mundo aquí con las cositas estas, ¿no? Madre mía, vamos a tener que ponernos las pilas, en fin, vamos a jugar, vamos a darle, primera ronda, nada, aquí estamos contra nuestro enemigo, cómo odio jugar contra ella, bien, empezamos, muy importante, con daño y velocidad de ataque cada 5 segundos, me parece, me parece que no tiene sentido, es decir, aquí ella tiene que salir con una unidad grande, o que aguante bastante, Si nos sale con el recluta, es un poquito XD, si nos sale con alguna otra cosa, es un poquito también XD, vale, eso no es tan XD, la verdad, un esqueletito, además ha puesto las cosas bien lejos, bien lejos, para que, bueno, nuestra unidad no pueda con ella, a ver la bombita, cuánto hace, yo creo que esta no la llevamos justito, pero no la llevamos, se cura, curate un poquito más, eso es, nos estunea, y esto, mira, mira, pum, 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 es que se la hace sola, tío. Es que me parece una locura, me parece, pero lo digo de verdad, una locura, aquí, de verdad, lo siento por la garganta, es que la navidad, llena de luz, vamos a poner esto aquí, vamos a poner esto acá, el Hog Rider todavía no lo vamos a poner, y no me sale la otra, es que esto, no me sale, mala suerte, pienso, vamos a jugar esto aquí, y vamos a ver qué hace, la quiero jugar para después darle más vida, porque él posiblemente hará mejor el esqueleto, madre mía, nos mete al gigantito, nos mete al gigantito que quiere estunear, quiere arrasar, quiere destrozar, cura un poquito, eso es, aguanta el de Ana, aguanta, tú eres fuertísima, eso es, eres fuerte, independiente, todos pueden, a ver, se deshace de ella, no estoy seguro, curate un poquito más, vamos, 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 curate, eso es, el justito, el justito, como tú sabes. Eso es, eso es, es que no tiene sentido, tío, no tiene sentido, a ver, subir copas así se hace bastante agradable, se hace bastante pertinente, ok, vamos a hacer que esto gane vida, al 200%, y vamos a hacer, con todo el dolor de mi corazón, esto aquí, pienso, pienso que es la buena idea, no he podido mejorar al P.E.K.K.K.A., pero tenemos ventaja de tres corazoncitos, a ver lo que hace él, yo supongo que mejorará, uh, un principito para molestarnos ahí, curioso cuanto menos, es decir, el, ay, perfecta esa curación para aguantar al principito, me ha parecido espectacular, me ha parecido increíble, curate un poquito más, madre mía, cómo está aguantando la aldeana, y aguanta un poquito más aldeana, madre mía, la aldeana, aldeana for the win, madre mía, la aldeana, madre mía, la aldeana, me da igual, me da igual, esto es impresionante, y nos llevamos la primera, así de sencillo, así de fácil para toda la familia. Segundita ronda contra el rey bárbaro, a ver si nos saliera, a ver si nos saliera, no nos ha salido, a ver, el rey bárbaro, tengo que decir, me molesta, la habilidad que más me molestaría aquí no sería la invulnerabilidad, sino cuando tiene cuatro de daño, porque eso me parece una bomba de destrucción masiva contra este, este bicho, a ver, vale, el mago de fuego que empieza con la, bueno, empieza, empieza fuerte, me parece espectacular, supongo que le pondrá anticuración o alguna cosa, esta ronda debería llevársela él justito además, joder, cómo aguanta él, aquí la hija del bosque, yo lo llamo reno, pero, pero, madre, madre, no la llevamos nosotros, ni mago de fuego, ni tontería, mira, pim, pam, fuera, que, 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 te doy así, uy, la verdad, así da gusto, da placer, da alegría, y yo no me voy a quejar, no me voy a quejar, bien, vamos a ver, qué podemos hacer aquí, yo creo que vamos a mejorar un poquito el aguante que tiene, le voy a poner bien lejos, a ver, vamos a hacer que la mosquetera esté aquí, de momento aguanta, y sigue sin salirnos, la mejora, bueno, amigos, la vida a veces es maravillosa, eh, pongo la, no voy a poner la arquera, no voy a poner la arquera, tiene 12 delixir, a ver lo que hace él, y juega una arquera también, madre mía, esto fuera, pim, perfecto, vale, ya le ha puesto anticuración al, ya le ha puesto anticuración al maguito, no quiere tonterías, la mosquetera que se está peleando con la arquera, que me parece maravilloso, la verdad, eh, bueno, otra rondita que nos vamos a llevar, gracias al increíble trabajo de nuestra hija del bosque, que está diciendo que, dime, qué pasa, que es que puedo con todos, me tanqueo todo, se tanquea todo, vale, ahora de nuevo tendrá el mucho elixir, yo quiero que la aldeana le dé vida, la arquerita, la voy a poner aquí, y aquí, oh my god, he cambiado mis planes, a veces los planes hay que cambiarlos, tiene 14 delixir, no deberíamos ganar esta, porque, bueno, no está a su unidad, la aldeana todavía no le da vida, no le he puesto stun a la mosquetera, pero, en la vida a veces, madre mía, cómo viene, chaval, quiere, quiere hundirnos en la parte de atrás, vale, esa, esa jugada ha sido bastante buena de su parte, hay que, hay que decirlo, por el hecho de que ahora el mago de fuego está jugando a las castañuelas, qué pasa, que como se están curando mutuamente, la hija del bosque dice, qué, es decir, qué de qué, mira, te curo otra vez, ahí, justito, para que la mosquetera sobreviva, yo creo que se lo hace la hija del bosque, puede ser que se lo haga, pues puede ser que se lo haga, la verdad, la arquerita, mira, es que no tiene sentido que bien funciona esto, de verdad, increíble. Última ronda contra la reina arquera, amigos míos, solo tú encuentras leña y mejorita nivel 1, a ver, a ver, cuidado, la reina arquera con la última que se vuelve invisible, be careful, be careful porque, bueno, a ver, voy a bajar esto un poquito, porque estaréis diciendo, Samuel, qué te pasa, bro, que, que, hostia, viene con todo y más, está diciendo aquí, tonterías, las mínimas, esta no la tenemos que llevar por el hecho de que ahora mismo ganamos más ataque y más velocidad que el resto, pero es cierto que ese gigante, más de dos rondas no se la tanquea nuestra, nuestra amiga, eh, pero de momento la hija del bosque está diciendo, it's the final countdown, perfecto, hija del bosque, yo confiaba en ti como tenía que ser. Ha puesto la arquera lejos, eso quiere decir que la reina arquera la va a mover en algún momento, el peca que lo voy a poner aquí para que se entretenga y si me sale otro pequita que no me ha salido, porque, bueno, el peca está para que salga, ¿no? Voy a poner la mosquetera ahí por el hecho de que puede mandar al gigante bien lejos y muy importante aquí el montapuercos, que lo vamos a tener que dejar bien abandonado en nuestra caja de elixir hasta que él mueva la reina arquera y ya la ha movido, es decir, ha tardado, no sé, tres segundos, me parece espectacular. Vale, perfecto, no ha metido la mejora, que eso me parece todavía más... ¡Ay, que ha curado perfecto al peca para que aguante un poquito más! Nos curamos de nuevo, a ver si la mosquetera puede meter la ulti, perfecto, ulti ahí para stunear, otra a la curita, madre mía, la hija del bosque, de verdad, esto no tiene ningún sentido, pim, pam, toma la casito, pim, pam, perfecto. Vale, el montapuercos ahora entra increíble, si le mete la mejora a la reina arquera puede y solo puede que nos lo jada un poquito, pero aquí hemos venido a jugar y lo vamos a meter aquí, que entra sin ningún... Bueno, bueno... No digo nada ahí, lo digo todo. Un 3-0 contra una reina arquera que estará en el meta bastante fuerte, a mí me pondría muy feliz y muy contento. Vamos a ver qué hace él, qué nos juega, cómo nos lo juega. O sea, tiene 12 delixir, yo creo que va mejor. Reina arquera mejora 100%, mejoraría la arquera y metería otro arquero para tener los 4, posiblemente un arquero mágico. No ha jugado nada, se ha rendido ante el poder de la increíble y todopoderosa hija del bosque. Esto se considera moralmente una victoria, amigos míos, una victoria. Eso es así, no nos podemos quejar. Bueno, y desbloqueamos aquí... ¡Uy, mira, fragmentos de reina arquera no nos sirven, pero ahí están, muy bonitos! Y ya está, la verdad, un mazo muy completito, muy rico nudo, muy chachi pistachi. Y nos vemos mañana en el siguiente. Bye, bye.